Televisa presenta Siempre tú No pienses más en mí Apúntame y dispara El corazón de todo amor Dispárame, dispara No pienses más en mí No esperes de mi nada El corazón de todo amor Dispárame, dispara No pienses más en mí Apúntame y dispara El corazón de todo amor Dispárame, dispara No pienses más en mí No esperes de mi nada El corazón de todo amor Dispárame, dispara En mí No dispara, dispara No dispara Gracias.